Elisab nos invitó a deleitarnos con la cultura oriental gracias a sus bordados, llenos de detalles, textiles como rasos de seda, símbolos y dibujos inspirados en el imperio chino y por supuesto su patronaje. El creador presentó su versión de un kimono cargado de lujo, volumen y riqueza manual, que se expresa en brocados, pedrería y lentejuelas. Sutilmente en los trajes se apreció una inspiración de hasta los guerreros chinos de siglos atrás. Textiles como el terciopelo, los tules de seda, en vestidos largos o hasta más cortos con capas tipo faldón hacen alusión fácilmente al vestuario de una película de cine. La pompa y la extravagancia de Elisab hizo presencia en cada atuendo, que para esta ocasión le permitió al rojo robarse un gran protagonismo. Mientras apreciamos las semitransparencias y el brillo que caracteriza a esta casa, un detalle infalible en este otoño-invierno 2019-2020 saltó a la vista. Se trata de la manera de ceñir las cinturas de sus looks. Los cinturones generan efecto visual oriental, como si se tratase de una armadura de un guerrero. Todo estaba perfectamente ligado a esa cultura en cuestión. Poco a poco, otro punto focal se roba las miradas. Los hombros resaltan por su máximo volumen en dos ideas similares, mangas rígidas o volantes que tienden a cubrir el rostro. Construcción impecable, bordados minuciosos que hablan de la naturaleza de ese país. Algunas veces se aprecian las montañas que representan su tierra y los granos de arroz. Quédate con Hola TV.